¿8.800? No, 7.700 con efectivo y 7.345 creo que es esta cuenta con débito. Más o menos. Bueno, 7.700 que yo lo tenía en la que... Tenés tres cuotas también que... Ponerle que estamos hablando de activos y cadetes. Que el cadete debe estar menos. Sí, sería un plan familiar que lo van a anunciar. Ahora lo buscamos. Pero... Qué sé yo, cargale la vuelta por lo menos. Comente todo vuelve, es terrible. Es que en realidad... Porque ya van a empezar a caer socios de vuelta. Y vos con qué... Bueno, enero también es el mes más difícil para... Está bien. Lo tenés que aumentar, lo tenés que aumentar ahora. Sí, ahora. Porque después lo aumentás. Cuando te quedaste fuera de Copa Argentina y empataste luego el primer partido... Sí, es más fácil aumentar ahora que... Porque ya es un poco eso. Luchas Juan un poco con eso. Es que igual va a pasar que van a aumentar quedándote fuera de Copa Argentina, viendo el partido en tu casa mientras estaban Maxi Levy y Darío Franco en la cancha. Sí, todos contentos. Darío Franco que estuvo la suerte de conocer el Centenario en Tercer de T mientras todos lo mirábamos en casa. Hasta eso, hasta eso, esta Comisión Directiva hace bien.